Ladies and gentlemen, bienvenidos a una revolución musical, la nueva conexión from Colombia It's the real thing of bandwine Llego a la discoteca, en una cerveza, ella en otra mesa Se quedó mirando, luego pasa por mi lado, yo la invito a un trato Mira y se sonríe, me dejo pasmado Y ya yo sé lo que tú estás pensando, será por eso que me estás mirando Entre la gente están disimulando Con esa nena que me tiene re mal, con tu mirada que está sexy y sensual Como quisiera yo poderme escapar y hacerte suspirar Y lento, lento, como quiera yo te atiendo Si tú quieres yo le meto violento En la sala o en la cama te caliento The real thing con el dúo del momento Y lento, 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 como quiera yo te atiendo Si tú quieres yo le meto violento En la sala o en la cama te caliento De real thing con el dúo del momento Lento, vámonos a mi apartamento Estaba esperando el momento Si que los demás no puedan notar El momento, vámonos a mi apartamento Estaba esperando el momento Si que los demás no puedan notar Con calmita, mamacita Que esta noche tú serás mía Tranquilita, mi damita Brian y el pillo con Eneo Z Esta es la conexión desde en Guayata, Colombia Lento, lento, hacia los lados Pa' que te robe presos el show Baby no pare, estoy un legado Domíname bailando el tembado Ya que me fascina como tú combinas Tu belleza con tu adrenalina Como tú me miras, me dan ganas de quitarte Los besos que tú quieres Baby, tú quieres You know what I want it Llama, no esperes Y a mí con el crazy Permítos de la mente Y no hay que quiera sonar intercente No, pero quiero hacerte lo lento Bien lento En mi apartamento Sé que la noche va pasando Y el deseo aumentando Las ganas de sentir tu piel Y la gente está bailando A las formas que yo te invito Hasta la muerte a ser mujer Sabes que esta noche es para mí Aunque nadie crea que es así Sé que no te vas a arrepentir Lento Vámonos a mi apartamento Estaba esperando el momento Sin que los demás lo puedan notar Lento Vámonos a mi apartamento Estaba esperando el momento Sin que los demás lo puedan notar Llegó a la discoteca Pido una cerveza Ella en otra mesa Se quedó mirando Luego Pasa por mi lado Yo la invito a un trato Mira y se sonríe Me dejo pasmado Tú sabes Tu sabes Rack 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 Con Brian Y el Pío Tú sabes La conexión Desde NY Hasta Colombia Rompiendo corazones Rombas Marvin CMC Producciones MC Music Tu sabes A mi manera comenzó Ey papi Tu sabes quien eres Nostra Papa